Yo soy quien soy, el mismo de antes Aunque parezca que cambio mucho mi vida De Concepción, de Buenos Aires Originario soy toda mi familia Me la pasaba desdeñando vacas Desde chiquillo anduve en el cerro Yo no reniego pues esa vida era muy bonita Pero no daba mucho dinero Pronto me fui, pa' la frontera Para cruzarla no me la pensé dos veces Y me acomodé por California Y anduve buscando a la vida muchas veces Nunca se me olvidan los consejos Que me daban mis padres y abuelos Echarle ganas que en esta vida no hay que rajarse Y seguir siendo el mismo de antes Ahora han cambiado mucho las cosas Ahora manejo mis buenas hojas No somos ricos pero ya no son los lentos tiempos Tengo la vida como yo quiero Pa' no olvidarme de aquellos tiempos En mi caballo yo me paseo Y a donde vayas siempre platico de donde vengo Somos humildes y de amo lengo Y ahí le va mi compa Rubén Puro Maldonado de Limón Y arriba Concepción de Buenos Aires ¡Ánimo! Mi madre fue lo más sagrado La que nos dio la vida y nos sacó adelante Por eso soy un hombre derecho Me gusta ser atento con mis amistades Con Pasaú le mando un saludo Luego nos vemos por esos rumbos Y si Diosito nos da esta vida Y aquí seguimos Seguiré siendo Su buen amigo Vivir al cien En esta vida Me lo propuse desde que crucé el desierto Pues le sufrí La vi cerquitas Tenía 14 años y pa' mí fue un infierno Eso se lo platico a mis hijos Pa' que valoren todo en la vida Mi sacrificio no ha sido en vano Pues ahora vivo Cómodamente Con mi familia Para qué hablar De cosas tristes Mejor destapen el Don Julio del 70 Hay que jalar Hay que jalar Banda norteño Para que toquen las canciones que me llegan Y hay un saludo hasta mi pueblito Nunca me olvido de mi ranchito Y por enero Si Dios permite allá nos miramos Yo soy Rubén Y soy Maldonado Ahora han cambiado mucho las cosas Ahora manejo mis buenas hojas No somos ricos Pero ya no son los mismos tiempos Vivo la vida Como yo quiero Para no olvidarme de aquellos tiempos En mi caballo yo me paseo Y a donde vayas siempre platico De donde vengo Somos humildes Y a donde vengo Y a donde vengo